En 1987 surgió la compañía de Jacques Vallée Lausanne, creada por el coreógrafo Maurice de Jacques. Los antecedentes de la compañía se remontarían a los inicios de De Jacques como coreógrafo en los años 50 y posteriormente, cuando fundó los ballets de la estrella y del siglo XX, con el que vino a México por primera vez con motivo de los Juegos Olímpicos de 1968. Nacido en Marsella en 1927, De Jacques cambió su concepción de la expresión en el escenario, primero cuando trabajó en Suecia y luego al conocer a Stravinsky. Entonces se empeñó en el dominio de las técnicas dancísticas como bailarín y como coreógrafo. Así es como a mediados de los 50, creó el montaje Sinfonía para un hombre solo. Apasionado dentro y fuera del escenario, Be Jacques transformó la danza. Logró que dejara de ser para las élites y la colocó en el nivel de las grandes audiencias. Tal vez por ello no agradó a los críticos ni al público culto. Experimentó una suerte de desdén mediático reflejado en la ausencia de apoyo económico a sus proyectos coreográficos. En Bruselas encontró un refugio, de donde partió a las colinas de la meseta norte de Suiza, en Lausanne. A principio de los 90, su relación con Jorge Don había perdido el fuego que los mantuvo mucho tiempo juntos. De Jacques había perdido el brillo en los ojos y había visto afectada su salud. El corazón y el riñón empezaron a funcionar deficientemente. En noviembre de 2007, con 80 años, llegó al fin de su vida. Gil Romain se hizo cargo de la compañía y desde entonces es el director. Es el responsable de hacer prevalecer el legado artístico y la filosofía de Be Jacques. Maurice Be Jacques también incursionó en la literatura y el teatro. La vuelta al mundo en 80 minutos fue su última coreografía. El de Jacques Vallée Lausanne tiene como principal característica darle el lugar privilegiado al bailarín, ya que la esencia de la interpretación es primordial para el desempeño escénico. Integrada por 40 bailarines, la compañía realiza más de 80 funciones cada año por todo el mundo. Se presentará en el Palacio de Bellas Artes del 17 al 20 de julio. El programa contempla las obras, Lo que me dice el amor, Siete Danzas Griegas y Bolero, con música de Mahler, Teodorakis y Rabel, respectivamente. Bueno, Maurice Berard en efecto llevó el ballet en gran medida a las grandes audiencias, aunque no necesariamente fue el primero en hacerlo. Yo creo que no siendo un coreógrafo, sino un empresario. Yo creo que Di Aguilef hizo mucho por eso con los Ballets Russos en París previamente. Y bueno, a ver, Petit Pá también era un coreógrafo de grandes audiencias en otro sentido, digamos, y en otro contexto. Yo lo que le agradezco mucho a Berard es habernos liberado de Petit Pá, francamente. Es decir, yo creo que lo que hizo fue actualizar el discurso de la danza. Yo creo que lo que hizo fue actualizar la estética de la danza y yo creo que lo que hizo fue liberar al ballet de la tiranía de lo bonito, lo cual era enormemente digno de salud y de agradecimiento. Y yo creo que en ese sentido, Maurice Berard lo que hizo fue también preparar el advenimiento de la danza moderna. Entonces, o contribuir, digamos, de manera muy importante a ello y a su popularización, a que no fuera una cosa, digamos, esotérica y sí, reservada para las élites. Y creo que era muy subversivo, muy transgresor, muy irrespetuoso, digamos, de la tradición del ballet mismo para honrarla. Y muy irrespetuoso también de la danza y muy irrespetuoso de la música y muy irrespetuoso de la narrativa. Entonces, yo que luego no tengo tan buena relación con la danza, a mí Maurice Berard me raya. Sí, es padre. ¿Sabes qué pasa? Además que... Además es perturbadoramente erótico casi siempre. Claro, tiene un componente erótico y además lo bonito, si a algo se contrapone, me parece a mí, es al humor. Y él tiene una carga humorística también. Muy fuerte. Lo cual es muy apreciable, ¿no? Tiene, perdón, además, un sentido de la composición visual casi arquitectónico. Así es. Es un prodigio. Así es, absolutamente. Lo que yo no sé, porque además en esta mesa no somos expertos en el tema para nada. Lo que yo no sé es hasta dónde llegó, digamos, esa influencia y hasta dónde se ha podido, allá, acá o donde sea, replicar el modelo o replicar el modelo actualizado. Y sería interesante saberlo, ¿no? Habiendo una compañía de Berard todavía que viene aquí a México. Por eso estamos haciendo este programa. Claro. Sí, sigue adelante y funciona. Y parece que es algo que convoca al público y que puede, por lo tanto, darle... Pues esa cuota, parece, ¿no? De autonomía que tanta falta le hace siempre a la danza, que es una... A la contemporanea, a la clásica, además, ¿no? Que son disciplinas que no terminan de arraigar con grandes públicos, con grandes audiencias, se dice ahora, en términos numéricos y que, por lo tanto, pues, son frágiles. Yo creo que el ballet clásico, entre más conservador, más arrastre tienen con las grandes audiencias, ¿eh? El tutú funciona, digamos. Sí, el tutú vende. El tutú tiene lo suyo. Pero bueno, parece que hay un... Y el lago de las de los cisnes, ni se diga. Exacto. En casca no es. ¿Y ya lo has ido a ver? Por supuesto que no. Yo sí, fui con mis hijos. Pero tú tienes hijos. Yo soy una mala persona. Y ya te imaginas el resultado. Y a Ralston, cuando lo llevo a la casa del lago, se me pone... Lo llevo una vez a una tocada de rock en la casa del lago. Y lo odió, claro. Pues Ralston no es fan de Alonso Arreola y hace muy mal. Oye, Alonso Arreola es la gran cosa, hombre. ¿O no le gustó ver a su padre subido con Alonso Arreola en el escenario, cualquiera de las dos cosas? Eso puede tener que ver. Yo sí, yo sí fui con el resultado esperado. Mi hijo salió aumentando madres y mi hija salió feliz. No, bueno. Pero todavía tiene chance de componerse, Marín. Sí, sí. Bueno, ya vamos a dejar de ser malas personas. La pregunta a Twitter. ¿Hay que faltarle al respeto al ballet? ¿Le hace bien al ballet que se le falta el respeto? Díganos eso a FT de final y nomás que encuentre yo el cursor. Aquí están. Charlie, este... Dios mío, muchas gracias. Está haciendo un amable elogio un poco perturbador de mi suétercito. Es bonito el suétercito común. Este, Vampinición dice, increíble la aportación a la danza. Gracias, Maurice Berard, por lo tan increíble y maravilloso poder seguirlo disfrutando. Edgar Sevilla dice, claro, solo cuando se hace sin ton ni son, con respecto a faltarle al respeto al ballet. La doctora Kleine dice, jamás hay que faltarle al respeto al ballet. Jacqueline Fosado dice que hay que faltarle al respeto al ballet, con todo respeto, por supuesto. Ustedes saben que con todo respeto es una formulación que siempre antecede a algo horrible y respetuoso. Así es. Que le va a decir uno a la gente. Así es. Sin ningún respeto, Cuauhtémoc Náquera. En tu calidad, no solo de Coordinador Nacional de Danza de Limba, sino de bailarín, de coreógrafo. Es decir, de alguien que me imaginó que se vio tocado por Berard desde sus inicios. La pregunta es si hay que faltarle al respeto al ballet. No, la pregunta es si a ti te tocó Berard. No, eso es que me vas a decir, que sí. No, la pregunta es si a ti te tocó Berard en tu carrera desde los inicios. Fue una influencia, me imagino, que generacionalmente te toca. Mi primer encuentro con Berard fue cuando yo tenía cerca de 16 años. Y me dio un panorama radicalmente diferente de lo que era el mundo del ballet y el mundo de la danza. Voy a contradecirte, Berard no le faltó el respeto al ballet. Al revés, adoraba el ballet. Por eso hizo lo que hizo. Sí, pero le hacía cosas muy heavy metaleras al ballet. Hizo unas cosas muy interesantes. Fíjate que hizo un cascanueces fantástico. Una de las últimas obras de su vida fue hacer un cascanueces. Parecería una contradicción. Y hizo, además, reinterpreta todo el cascanueces. Le cambia la narrativa por completo. Todo el tiempo se oye su voz. O sea, todo el tiempo habla y habla de la nostalgia del ballet. Y habla de su niñez y de su formación. Y al final, cuando viene el paredé de la Hada de Azúcar, hace el paredé de Petipa tal cual. Como un homenaje. O sea, descompone completamente la obra, pero al final... In extremis, digamos. ...pone el paredé de azúcar original de Petipa y con eso cierra la obra. Bueno, pues es que no se puede transgredir lo que no se conoce y finalmente en algún sentido se quiere. Aunque sea, digamos, aquello con lo que no se tiene una carga afectiva. Es decir, finalmente lo que hace Berard es renovar el discurso del ballet, pero sí liberándolo de muchas formas esclerotizadas. Por supuesto, claro. Y además usa recursos que no se utilizaban mucho todavía en ese momento. Si bien el siglo XX es un siglo de los baleines hombres, empezando por Nijinsky. O sea, hay grandes figuras de mujeres, pero las mujeres ya existían en el ballet. Bueno, y el fad que marca a Berard de manera muy importante. Pero el siglo XX comienza con la gran figura de Nijinsky y es un siglo Nureyev, Barysh, Barysh, muchas grandes estrellas. Jorge Don, uno de los grandes baleines de Berard del siglo XX. Y precisamente Maurice, sobre todo en el inicio de su carrera, destaca mucho al ballet y nombre. Los grandes cuerpos de baile masculinos. Cuando estábamos acostumbrados a ver cuerpos de baile femeninos. Un ejemplo de eso es el bolero, que es una de las cosas que vamos a ver en Palacio Bellas Artes la próxima semana. Es un gran cuerpo de baile masculino alrededor de una solista mujer. Lo cual es una total contraposición de lo que podría suceder en Giselle o en el Lago de los Cisnes, que no te gustó. Yo le decía a Nicolás, es una trayectoria peculiar la suya, porque como en efecto ponía de mal humor luego a las instituciones culturales, pues fue muy por la libre. Y tú sabes bien que es complicado para la danza ir por la libre. Le cuesta mucho trabajo hacerse de recursos y de público en muchos casos. ¿Se ha logrado replicar ese modelo, ese esquema? ¿Hay algo que aprenderle o fue de plano muy excepcional? No, yo creo que efectivamente abrió un camino que no se cerró en el mundo entero. Es decir, Bellas rompe una serie de formas, no solamente de coreografiar, sino de hacer la vida de la danza. Pero a ver, ¿no hay un antecedente de Bellas en alguien como Roland Petit, por ejemplo? Claro, por supuesto. Él fue alumno de Roland Petit. Ah, fue alumno de Petit. Es decir, él trabajó con dos de los grandes, con Roland Petit y trabajó con Kulberg. Es decir, las dos grandes compañías que existían y que estaban haciendo rompimiento. Hay una cosa interesante, porque en realidad el desarrollo de lo contemporáneo en Europa va por esta línea, por el ballet contemporáneo. Bellas es posiblemente la máxima figura, pero no es la única figura del siglo. Exactamente, Roland Petit y, bueno, Ballet de Kulberg, que son dos grandes ejemplos de esto. Pero está Cranco, están otros movimientos que van modernizando el ballet, por ese sentido. En Estados Unidos hay un rompimiento mucho más fuerte hacia la danza contemporánea. Es decir, está lo neoclásico que hace Balanchine y la danza contemporánea que comienza con Martha Graham. Pues desde antes con Ted Sonny y Ruth Sandeni, ¿no? Por supuesto. Ahora, pero lo que pasa es que la gran, gran, gran... Martha Graham, que es su alumna. Ahora, en Europa el movimiento va más por darle una visión contemporánea al ballet, más que por romper con el ballet. Es decir, en Estados Unidos rompen radicalmente y en Europa van más bien creando esta nueva fusión. Que llega hasta nuestros días con Neumeyer, Nacho Duato... Es decir, sí hay generaciones después de Bellart que siguen con esta línea de trabajo y que además lo hacen desde las instituciones, precisamente. Es decir, las instituciones se involucran también con estos movimientos. Al final, Bellart, su gran compañía es el ballet del siglo XX, que es una compañía respaldada desde la institución en Bruselas. Y ahora, el ballet de Lausanne, que es una compañía respaldada también desde la institución. O sea, finalmente logra convertir desde la rebeldía hasta lograr que la institución se involucre. Pero transformó las instituciones, digamos. De alguna manera... Las acostumbró a patadas, vaya. Pues evolucionó, claro. O sea, hizo que se evolucionara el concepto de cómo apoyar el movimiento de la danza. Yo me imagino que también le habrá costado la irrupción de un discurso... Voy a usar el adverbio correcto. Palpablemente erótico en su ballet. Nunca había sido el ballet tan erótico como en las coreografías de Béjar, ¿no? Me imagino que eso escandalizó a mucha gente en la época. Yo creo que nunca había sido tan continuamente. Pero recuerda que hay un escándalo 50 años posterior, cuando Nijinsky hace la coreografía del atardecer. ¿No había guilas? Precisamente para los ballet de Aguilas. Entonces, ya había unas provocaciones. Lo que pasa es que Béjar lo hace de manera continua, no se detiene. Hay varias cosas interesantes. Es los años 60 también, los movimientos de jóvenes en todo el mundo, que ya se identifica inmediatamente con esto, con la rebeldía, con el movimiento del amor y la paz. Con la revolución sexual. Con la revolución sexual. Y él no solamente lucha en contra del movimiento coreográfico, sino también de la ideología. Es decir, la ideología del artista, del creador. Se identifica inmediatamente con otros movimientos artísticos que están de la mano de estos movimientos. Revolucionarios del joven que está tratando de cambiar el mundo. Y que pasa en todo el mundo. En México, en Europa, es muy claro eso. En Estados Unidos, por supuesto. ¿Cuál sería en México, digamos, estamos hablando de una propuesta dancística que acompaña la rebeldía 68era en París? De pronto, desviándonos un poquito. ¿En México hay algo análogo? ¿Dirías tú? Sí, claro, por supuesto. O sea, es decir, en el México de los 60 se acaba la edad de oro de la danza mexicana. Este tema de los años 50. Y viene el nacimiento del Ballet Nacional de México, que también es un contramovimiento. Viene Ballet Teatro del Espacio. Y bueno, Ballet Independiente, que luego deriva en Ballet Independiente y también el Ballet Teatro del Espacio. Que son movimientos, en su principio, al menos, contraculturales. ¿Marcados por Béjar o no todavía? Posiblemente. Michel fue amigo de Maurice, muy cercanos. Fueron amigos bastante cercanos. Trabajaron juntos en algún momento. Empezaron su carrera juntos en París, en el ballet, además. Es decir, los dos. Es decir, hay que recordar que la influencia de Michel Escombe en el movimiento de los 60 mexicanos también es muy importante. Entonces, sí hay un movimiento contracultural en la danza en México. Al menos con esas compañías, con el taller coreográfico de la UNAM, que se funda más o menos finales de la década de los 60, 69, 70, no recuerdo exactamente ahorita. Y en los 70, bueno, viene el nacimiento de toda la danza independiente y de todo este movimiento en México. O sea, sí hay una influencia. No sé si directamente de Maurice, pero sí sucede. Hagamos pausa, si les parece. Sí, ustedes sigan escribiendo. No nos tardamos. Sí, de veras, el domingo a las 8 de la noche vean Acuarela de Brasil, que así se ha estrujado para que blanquee y han quedado bonitas algunas de las piezas. Karen Mendiola dice, en la medida de lo posible hay que faltarle el respeto al ballet y un abrazo a Julio. O no sé si en la medida de lo posible te manda un abrazo, que es otra posibilidad. Yo le mando un abrazo, simplemente. ¿Y el posible es desmedido en su caso? Sería imposible que no fuera así. Me parece muy bien. Sí que dice, faltarle al respeto al arte es hacer arte. Pablo Torres Corpus dice, si su pregunta se refiere a Maurice Bellar, no creo que liberarlo y hacerlo sexy sea falta de respeto, es emancipación. J.L. Gómez dice, por supuesto que sí, si es que no queremos ver un ballet maquillado. Carlos Alejandro dice, jamás se le puede faltar al respeto, soy bailarín, odio que salgan ahora tuits sobre los tuits que estaban leyendo. Jamás se le puede faltar al respeto, soy bailarín y el arte no es para todos, solo gente inteligente puede apreciar esta disciplina. Luis Mariano García dice, dado que han mencionado tanto a Alonso Arreola últimamente, ya invítenlo a cualquier pretexto, a Arreola más Carballo, por ejemplo. Ah, lo hemos hecho, pero no se ha dado, pero claro que sí. Sí, sí, además yo estoy haciendo una travesura próximamente con Alonso Arreola y con Troker y con Jaime López y con Fernando Rivera Calderón en Guadalajara. Lo sé. De las que ya les informaremos oportunamente. Carlos Alejandro dice, Amal Hernández se inmortalizó en el mundo con su trabajo, jamás pasamos de moda a los bailarines. Y Paideia Sofista dice, creo que es el tuit más sabio de la noche, en general a todo hay que faltarle el respeto al menos una vez al ballet con pasión. Bueno, pero nos quedamos, tú ibas a preguntarle algo a Cuauhtémoc, ¿no es verdad? Y sobre Bellas Artes específicamente, ahora sí cuéntanos, ¿qué vamos a ver en Bellas Artes? Bueno, la próxima semana tenemos cinco funciones de esta fantástica compañía en el Palacio de Bellas Artes, a partir del jueves, jueves, viernes, ocho y media de la noche, sábado dos funciones, a la una y a las siete, y el domingo, la una y la tarde. O sea, el 17 al 20 de julio. Exactamente, el programa. Vamos a ver una de las obras más conocidas de Maurice, que es el bolero, con la música del bolero Rabel. Con esto cierra el programa, empezamos con esto que el amor dice, con música de Mález, que es una obra fantástica, mi preferida del trabajo de Maurice Bellas Artes, una obra que habla exactamente sobre la condición humana, sobre el amor, la soledad, en fin. Es una obra bellísima y siente las siete danzas griegas, que es un homenaje a las danzas tradicionales griegas. A las danzas tradicionales griegas. Todas son coreografías de Bellas Artes, ¿el ballet de Bellas Artes solo representa coreografías de Bellas Artes? No. Fíjate que, justo, bueno, desde antes que Maurice falleciera, ya había gente trabajando con ellos. Pero ahora se han dedicado mucho a empezar a hacer un nuevo repertorio. Desafortunadamente ahora no pudieron traer nada del nuevo repertorio. Pero está, fundamentalmente, el nuevo director, Gilles Romain, está haciendo muchísimo trabajo, pero además están invitando a muchos coreógrafos de otros lugares del mundo a trabajar con ellos. O sea, están manteniendo el trabajo de Bellas Artes, pero además creando un nuevo repertorio. Digamos, ¿al estilo de Bellas Artes o a varios estilos? Yo creo que a varios estilos. Mira, acabo de hacer un trabajo con Alonso King, que es un gran coreógrafo de San Francisco, que no tiene nada que ver con el lenguaje de Bellas Artes. Entonces, puede ser una cosa muy interesante ver qué está pasando en ese sentido. ¿Cuál sería el docel hilo conductor de una función del ballet de Bellas Artes, aunque no tenga coreografías de Bellas Artes? ¿Hay un sello distintivo, digamos, del ballet de Bellas Artes? Yo creo que sigue teniendo ese sello rebelde, un poco contracultural, de innovación, de atrevimiento. Yo creo que sigue en esa línea. Tal vez ya no en una sola línea coreográfica, pero sí en esa personalidad. ¿Quiénes son los herederos de Bellas Artes? Artísticamente hay muchos, fundamentalmente. No, la pregunta es artística, no financiera. Yo creo que el más importante es Gil Román. Gil Román entró a la compañía en el 79, muchos años trabajando con él, muchos años siendo su figura principal, y por lo menos 10 años antes de que falleciera Maurice como director adjunto. Yo creo que el principal heredero de él, de Maurice es él. Pero hay muchos en el mundo que trabajaron con él en algún momento de su vida. Daba algunos ejemplos, es decir, el mismo Nacho Duarte en algún momento dado pasó por ahí. Es decir, hay muchos grandes coreógrafos que en algún momento de su vida pasaron por esa compañía. Eres un valiente, ¿no? Cinco funciones en una semana son muchas funciones. Sí, por supuesto. ¿Dale el público de la danza en México para tantas funciones? ¿Tú crees que ha cambiado positivamente en ese sentido? Yo creo que sí, pero es un reto. Claro, por supuesto que es un reto y confío en que lo vamos a lograr. No siempre es fácil seducir al público con el ballet contemporáneo. Sin embargo, mira, la última experiencia que hubo con Bellar fueron también alrededor de cinco funciones y se llenaron. Entonces, tengo fe en que lo vamos a lograr también. Y así es que no venía desde los 90, ¿verdad? En el 99 fue su última presentación, también en el Palacio de Bellas Artes, con ese programa que tenía que ver con Queen. Que era un homenaje a la vida, un homenaje a gente que falleció joven, fundamentalmente. Una obra preciosa. Y antes de eso, también habían pasado 15 años, estuvieron en México, estuvieron en el Cervantino con una recopilación de obras eróticas, eros tanatos, por ahí del 80 más o menos. O sea, ha tenido pocas presentaciones en México. Siendo una compañía que trabaja mucho, además, ¿no? Estaba escuchando la nota que se presentan unas 80 veces al año. Es muchísimo, ¿no? Fíjate que, mira, la cifra de 80 veces al año a lo mejor no es tanto. Lo que es mucho es 80 veces al año en cerca de 40 países diferentes. Ah, bueno, sí, en ese sentido, ¿no? Que son giras internacionales, claro. Se pasan siete meses del año fuera de Suiza. Que es una barbaridad. Siete meses es más de la mitad de tu vida, ¿no? Guau, ya contabilizado así. Sí, exactamente. ¿Quién es...? Perdón. No, no. No, de adelante. No, te quería preguntar, ya que estás a cargo de estas cosas, más allá de Bellas Art, ¿hay algo que nos quieras contar en el futuro inmediato para Bellas Artes? ¿Algo que tengamos que ir a ver? Pues, mira, vamos a tener una muy interesante temporada en Bellas Artes. Viene el Ballet de Zurich, otra compañía de Suiza, también con un corte contemporáneo. Viene Berger Brunel, una compañía de Quebec, fantástica, danza contemporánea, es una cosa bellísima. Vamos a tener una gala de ballet internacional, donde van a estar, entre otros, Isaac Hernández y Elisa Carrillo. Que acaba de venir al programa. Que veas cómo si pelamos a la danza aquí, ¿eh? Fíjate, qué bueno, me parece muy bien. Bueno, pues Isaac Hernández tiene una función en el Auditorio Nacional, el 9 de agosto. De eso nos vino a hablar. Y luego tiene, con nosotros se presentan una gala en el, dentro del aniversario de Bellas Artes, el 6 de septiembre. Entonces, viene una temporada muy linda. Tenemos dos producciones con coreógrafos mexicanos, con una con Cecilia Lugo con Contempo Danza, y otro con Adriana Castaños con Producción de La Lágrima. Entonces, a partir de Bellart y hasta el 6 de septiembre, vamos a tener mucha danza en Bellas Artes de muy buena calidad. ¿Todo esto es de aquí a septiembre nada más? Eso sí. Eso es un poco más de un mes, ¿eh? Sí. Es un mes y medio, más o menos. Sí, desquites la chamba. Cuauhtémoc, eres un valiente. El Ballet Bellat, jueves 17 y viernes 18, 8 y media de la noche, sábado 19, 1 de la tarde y 7 de la noche, domingo 20, 1 de la tarde. Gracias, Cuauhtémoc. Gracias, Cuauhtémoc. Gracias, Cuauhtémoc.